500 victorias que en este país que es un número bien bonito bien importante creo que estoy ahorita como el cuarto entrenador venezolano con más victoria en los estados unidos de por vida y si ese es ese trayecto te va llenando de experiencias sobre todo muchos sacrificios pero las experiencias que te da la carrera son muy importantes para tomar las decisiones gracias a dios a mi equipo de trabajo primeramente que sin ellos no esto no no pudiese haber pasado y mis propietarios que han brindado apoyo del principio de mi carrera de verdad que un pasaje largo uno a veces la mente hacia atrás y a veces no se lo cree que hemos podido llegar a este número porque de verdad que eso hay mucho trabajo en estas metas que se van haciendo por la parte interna contra la nueva que está crecida y les gana la pupila de víctor barbosa jr con jaime rodríguez y yo soy una persona que siempre con mí me gusta competir conmigo mismo y así me he puesto retos en mi carrera y gracias a dios así se han dado las cosas desde mi principio la pupila de víctor barbosa jr hacia el segundo viera usando debil ciclo en 250 para la sentencia rivales del 2 a andrea c en el clásico josé salas morán temporada 2002 mil 100 a ganador parando galopando les gana esta verduga de víctor barbosa jr como la golpe de andrea c recuerdo hace 25 años en maracaibo arranqué con nueve caballos y en ese momento era el año 99 estaba juan andrés rodríguez con 120 caballos tremendo entrenador y buen amigo y al tercer año de eso ya yo estaba peleando una estadística con él aquí en los estados unidos me pasó bastante similar llegué en el 2015 con solamente dos caballos agostri de la mano de un propietario amigo y en el 2017 yo estaba ganando mi primer meeting en florida entonces esas metas personales esos retos que me he trazado gracias a dios me han dado resultados y así ha sido mi vida no solamente en los caballos ha sido en todas las áreas de mi vida tratar de colocarme realmente retos y metas personales y tratar de ir sumando triunfos y sobrepasar mis metas y así es víctor barbosa parte del trabajo diario que es más fuerte es llenarte de conocimiento siempre escuchar a la voz que tú consideras que son exitosos y que tienen una gran experiencia en el medio pero antes de comenzar a entrenar en 2015 tuve algunas pasantías en varios en varios renglones de la industria y eso me llenó me llenó bastante de conocimiento para poder entrenar y agarrar rápido el ritmo de carrera vamos a decirlo así en el 2015 yo comencé en junio recuerdo presenté mi primer caballo que gracias a dios ganó y ya el año siguiente en el 2016 tuve un tremendo año unos excelentes números y de ahí adelante eso ha sido constante durante siete años bueno mi familia la familia siempre te inspira recuerda que yo vengo de una familia hípica y de ahí yo tengo mucho apoyo sobre todo de inspiración puedes tratar de hacer las cosas cada día mejor y siempre siempre ese es el horizonte tratar de mejorar tú como profesional y así las cosas que van saliendo gran rock contra el 9 gran rock por la parte externa está desplazando se va a la punta se queda con el segundo pero les ganó gran rock número uno ahhh 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 ¡Ah!